1.106 gramos de heroína camuflada en diferentes productos, además del decomiso de marihuana y la detención de varias personas, son, entre otros, los resultados de los últimos operativos policiales efectuados en Cuenca. En total, 57 personas detenidas por varios hechos delictivos, vehículos retenidos por alteración de series y droga incautada son, entre otras, las novedades que reportó la Policía Nacional en el Azuay. Esto, tras cinco operativos implementados en la URBE para el control de la delincuencia. Son dos por causar lesiones con arma blanca, 18 por agresión intrafamiliar, la detención de 16 por boletas de apremio, 5 por causas de agresiones físicas. Una de las novedades reportadas permitió incautar más de mil gramos de heroína que intentaban ser enviadas hacia los Estados Unidos a través de los correos paralelos, droga camuflada en bolsas de pinol. Se procedió a la incautación de 1.106.5 gramos de heroína en una de las agencias de correos paralelos de esta ciudad, camuflada en boturas de bolsas de pinol. Con este procedimiento, la jefatura logró sacar de circulación del mercado internacional 7.745.2 dosis de heroína. Se registraron también detenciones por robo, por expendio de droga y la aprehensión de varios vehículos reportados como robados en una situación que, a decir de las autoridades policiales, se ha incrementado en la ciudad y en el país. Vamos a profundizar en estas investigaciones porque están siendo vehículos traídos de Colombia, traídos de Perú, de las mismas características de los vehículos que existen aquí comprados en concesionarios importados legalmente. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telebrava Noticias.